¡Feliz Año Nuevo para todos ustedes, queridos hijos! Dios nos ha dado la oportunidad de iniciar este nuevo año 2021 y pues vamos a ofrecerlo en la Divina Voluntad para glorificar a Dios y poner en sus manos este año que estamos comenzando para que sea una gran oportunidad de glorificar a nuestro Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro trabajo, de todo lo que somos, todo lo que tenemos, que cada día de este nuevo año sea un sí de amor nuestro para nuestro Dios. El Papa Francisco en una oportunidad de un año nuevo nos da un lindo mensaje. Nos dice, en el año que empieza, seamos hombres y mujeres constructores de puentes. Cada cristiano construye siempre puentes de diálogo con los demás, no muros de rencor. El cristiano debe buscar siempre el camino para escuchar, el camino de la reconciliación con humildad y mansedumbre, porque es lo que nos ha enseñado el Hijo de Dios. Y sí, vamos a seguir este consejo del Papa Francisco de ser constructores de puentes para que nosotros podamos ser canales también de las bendiciones de Dios para tantos hermanos nuestros, que este año nosotros podamos ser esos pequeños soles en medio de las tinieblas de este mundo donde manifestemos a través de nuestra vida el amor de Dios. Y sigamos también el consejo del apóstol San Pablo, que en una de sus cartas nos dice, No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transformense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Sí, sigamos pues también este consejo de no dejarnos llevar por la corriente del mundo que nos lleva a la maldad, a la desesperación, al odio, al rencor. No, sigamos el camino que nos muestra nuestro Señor Jesucristo para que podamos durante este año nuevo saber discernir la voluntad de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida y así podamos tener esa firmeza y esa seguridad de estar en el camino del bien. Y para este año nuevo, Jesús nos pide a nosotros un regalo de año nuevo que debemos nosotros también prepararlo para darlo al Señor. Y así pues nos unimos a este regalo de año nuevo que una vez la sierva de Dios, Misa Picarreta, le dio al niño Dios. Así que también nosotros, así como hemos preparado un regalo para el niño Jesús que ha sido la cuna de nuestros corazones, pues vamos también a darle otro regalo de año nuevo. Y a ver, ¿cuál será este regalo que quiere el niño Jesús? Escuchemos pues esta hermosa experiencia. Nos dice la sierva que estaba una vez meditando sobre el año viejo que llegaba a su fin y sobre el nuevo que surgía y rogaba al gracioso niñito que así como moría el año viejo sin renacer más, así quisiera morir mi voluntad sin hacerla revivir más y que como regalo de año nuevo me diera su voluntad así como yo le hacía el don como regalo de la mía para ponerla como escabel a sus tiernos piecitos a fin de que no tuviera otra vida sino solo su voluntad. Ahora, mientras esto y otras cosas decía, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho, Hija de mi querer, como amo, quiero, deseo que tu querer tenga fin en ti o como acepto tu regalo de fin de año como me será agradable el tenerla como suave escabel a mis pies porque la voluntad humana mientras está en la criatura fuera de su centro que es Dios es dura pero cuando regresa a su centro de donde salió y sirve como escabel a los pies de tu niñito Jesús se vuelve blanda y me sirve para entretenerme no es justo que siendo yo pequeño tenga una diversión y en medio de tantos dolores, privaciones y lágrimas tenga tu voluntad que me haga sonreír que hermoso mensaje nos da nuestro Señor Jesús de nosotros poder ofrecerle como este regalo de año nuevo nuestra voluntad Jesús quiere tenerla como escabel de sus piecitos para poder también reposarse en nuestra voluntad quiere que quitemos la dureza de nuestra voluntad para poder ser dóciles a Él a lo que Él quiere de nosotros y así nuestro Señor Jesús pueda realizar durante este nuevo año ese plan hermoso de salvación, de santificación que tienen cada uno de nosotros así que unidos a su voluntad al amor de nuestra Madre Celestial vamos y demos este regalo al Niño Dios para que durante este año y siempre nosotros podamos experimentar la alegría de estar en una comunión con Dios y así poder vivir su reino aquí en la tierra feliz año nuevo para cada uno de ustedes para todas sus familias que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén